Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de la iniciativa para facilitar el teletrabajo y un trabajo remoto con Microsoft 365 y Microsoft Teams. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos crear encuestas rápidas o recoger feedback de forma muy rápido en Teams utilizando Poly y Forms. Mi nombre es Juan Carlos González, soy Office App and Services MVP y aquí tenéis millas de contacto para el caso de que me quedes hacer cualquier cuestión entre Microsoft 365 y Microsoft Teams. Como siempre, reiterar la importancia de que os quedéis en casa para intentar frenar la expansión del coronavirus, ya sabéis que está haciendo mucho daño a nuestro país. Y bueno, desde la comunidad de los MVPs de España y distintas comunidades técnicas estamos aportando nuestro granito de arena para facilitar lo que es la adopción y uso de estas tecnologías tan válidas para lo que es escenario, situaciones de teletrabajo, trabajo remoto. Como siempre, agradecer a las comunidades técnicas que están colaborando en este evento, la comunidad de Office 365, la comunidad técnica de Microsoft 365 de Madrid y los grupos de usuarios de SharePoint de Cataluña y de España. Dicho esto, una pequeña agenda, vamos a ver cómo podemos crear encuestas con fonts. Si recordáis, ya tenemos un vídeo disponible en el canal de YouTube de la comunidad en el que podemos ver cómo crear formularios de fonts a partir de plantillas, pero aquí vamos a ver cómo podemos crear otro tipo de formularios. Básicamente se trata de hacer sondeos rápidos con fonts y luego vamos a ver cómo con Poly haremos algo más avanzado. También podemos crear sondeos, pero podemos crear encuestas. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una pequeña demo. Vale, para esta pequeña demo, tengo como siempre este team de adopción de Microsoft Teams en el que he creado un canal que se llama Feedback. Bueno, la idea es que estos son de estas encuestas, puede ser para recogida de feedback o puede ser para preguntar a nuestros compañeros de trabajo como están, bueno, para lo que necesitemos, ¿no? Con tal de recoger datos. Entonces, si lo que queréis es utilizar fonts, tenéis que hacer clic en los puntos suspensivos dentro de lo que es la caja de texto para enviar un mensaje y como veis aquí tenéis una aplicación que se llama Fonts. Vale. Como veis, lo que nos permite hacer fonts en este caso es hacer crear un sondeo rápido. Entonces, básicamente, podemos hacer una pregunta muy rápida con opciones. Vale. ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? Bastante bien. Bastante mal. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, ni bien ni mal. Vale. Bueno, fijaros que podemos incluso habilitar que se pueda, que un mismo usuario pueda contestar varias veces a este sondeo. Hacemos clic en siguiente. Y lo que haremos ahora, esto es la apariencia que tiene, es hacer clic en enviar. De esta forma, vamos a tener el sondeo disponible en este canal de Teams. Vale. Como podéis ver, el configurador del sondeo, al final lo que hace es que se agregue el sondeo en el canal y que, además, podemos ver los resultados como otra tarjeta, ¿no? Otra tarjeta de conversación. Entonces, por ejemplo, si yo digo bastante bien, y hago clic en enviar voto, ¿vale? Como podéis ver, se está actualizando lo que es el overview de las respuestas al sondeo. Si me voy con otro usuario y nos vamos al canal de adopción, no al canal en el que estoy actualmente, vamos al canal de feedback, perdón, aquí estamos, feedback, y contesta, bueno, pues podemos decir bastante mal y hacemos clic en enviar el voto y, bueno, veréis que lo que es la encuesta de abajo, pues se tiene que actualizar también, de la misma forma, ahí estamos. Vale, bueno, como veis, con fonts podemos hacer rápidamente o podemos crear rápidamente sondeos. Fonts, obviamente, si os preguntáis qué es, es una aplicación, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué nos permite hacer Poly, que es otra aplicación. En este caso, Fonts es construido por Microsoft, de hecho, aquí podéis ver el detalle de la aplicación, ¿vale? Fijaros qué es lo que realiza, ¿vale? Y, bueno, al final, está puesta la forma de que incluso podríamos escribirle mensajes, aunque la idea es que Fonts entienda peticiones para crear encuestas, ¿vale? Sobre todo, utilizada en canales de Teams. Vale, ¿qué pasa con Poly? Bueno, si vamos de nuevo a la sesión del usuario administrador, si hacemos clic en la parte, si nos fijamos en la parte inferior de lo que es la barra de opciones de la mensajería de un canal, veremos que aparece un simbolito de Poly. Bueno, yo lo tengo disponible porque lo he instalado ya. Si no os aparece instalado, lo que tenéis que hacer es clic en los puntos suspensivos y buscar Poly. La primera vez que hacéis clic en Poly, os dirá que lo tiene que instalar, ¿vale? En este caso, como yo decía, ya lo tengo instalado y lo que puedo hacer es, fijaros que es mucho más potente que Fonts. Puedo crear de nuevo un sondeo o puedo crear una encuesta. Una encuesta, al final, lo que me permite es definir distintas preguntas de distintos tipos, ¿vale? Bueno, se va a quedar un sondeo, bueno, fijaros que aquí la audiencia es el canal de feedback, ¿vale? Y aquí podemos decir qué tipo de cuestión puedo elegir. Fijaros que también, a diferencia de Fonts, me deja elegir entre múltiples opciones, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, formato abierto o una valoración de 1 a 10. Por ejemplo, vamos a coger una valoración de 1 a 10. Y vamos a decir, valora la actuación del Ministerio de Sanidad en la crisis del COVID-19. Bueno, por poner un ejemplo candente, ¿no? Vale, bueno, fijaros que podemos aquí poner algún comentario, ¿vale? Y aquí luego tenemos unos éxitos de resultados y luego sí, bueno, si es posible que se pueda contestar de forma anónima o no nominado. Esto es porque Poly, como os decía, es una aplicación que no es construida por Microsoft, si no recuerdo mal, lo veremos ahora. Y por lo tanto, se puede utilizar en Teams, pero se puede utilizar fuera de Teams. Vale, bueno, fijaros que aquí también es interesante que me deja especificar cuando se cierra el sondeo, es decir, está bastante bien. Yo puedo definir una fecha TOBP para recoger, en este caso, respuestas a este sondeo. Y hacemos clic en hacer una preview, a ver cómo quedaría. Y bueno, fijaros que es súper sencillo, ¿vale? Aquí te dice que selecciones una opción y puedes añadir un comentario y enviar el voto. Vale, vamos a editar porque creo que nos está cogiendo bien la escala de 1 a 10, ¿no? Al principio sí, es una escala de 1 a 10, ¿vale? Con lo cual le damos a preview, de nuevo, y lo que hacemos es clic en enviar. Igual que con fonts. Vale, esto lo que nos tiene que hacer es que Poly va a estar disponible de la misma forma con las respectivas tarjetas de contacto, ¿vale? Bueno, fijaros que en el caso de Poly nos queda una única conversación en la que tenemos una parte del sondeo y la respuesta justo de abajo. No hace lo mismo, lo que hace fonts, que queda dos conversaciones, ¿vale? Dos tarjetas. Bueno, fijaros que aquí, aquí están los valores. Bueno, no he esperado otra cosa. Vamos a elegir que un valor 9, perdón, un valor 6. Y hacemos clic en enviar voto. Fijaos que podemos salir un comentario. Es decir, hacemos clic aquí en la lección de e-comet y sale esa caja de texto. Enviamos el voto y lo que tiene que hacer ahora es que se tiene que actualizar la parte del sondeo. Aquí está. Bueno, otra forma diferente de mostrarlo y aquí podemos hacer clic en ver todos los resultados. Que obviamente nos abre una ventanita en la que podemos ver los comentarios y los resultados que se han ido votando. Obviamente, si me voy al usuario Alan, ¿vale? Le aparece aquí la opción de Poly y lo que puedo hacer es decir, venga, pues yo voy a votar que lo está haciendo medianamente bien. Voy a poner un 7. Y hacemos clic en enviar voto. Entonces ahora lo que va a hacer es que se actualice. Fijaros que tenemos ya dos votos, 6, 7. Y por supuesto podemos ver los resultados y vemos un poco qué apariencia tiene. Vale. Bueno, otra cosa que tiene interesante Poly es, como veis, que puede ser crear una encuesta. Además de un sondeo, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido rápido de qué es lo que permite hacer a nivel de encuestas. Fijaros que podemos poner un título en la encuesta, un mensaje para el equipo, a quién va destinado, que es en el canal en el que hemos añadido, también cuál es la fecha para contestar la encuesta y luego puedes ir eligiendo tipos de preguntas. Bueno, fijaros que los tipos son los mismos, pero la diferencia es que yo aquí puedo añadir, bueno, perdón, puedo añadir más opciones y aquí puedo añadir más cuestiones, ¿vale? Tantas cuestiones como necesite. Y también podéis elegir si queréis que se permitan múltiples opciones y eso es obligatorio. Y poco más, ¿vale? La idea es que luego el resto de configuraciones son las mismas. Lo único es esto, lo que comentaba, que podéis ir añadiendo varias preguntas y son en la encuesta. Aquí nos pedís cosas virgueras como tener distintas gamas en la encuesta. Para eso utilizamos directamente la aplicación de fonts. Y poco más, esto es lo que os quería enseñar de cómo podemos hacer una recogida rápida de feedback utilizando polifons. Como siempre, vamos a despedir lo que es esta grabación, que espero que haya resultado de vuestro interés. Y nada, como decía, muchas gracias por vuestra atención, gracias por visualizar los vídeos que vamos generando en el canal de YouTube y gracias al programa MVP por el soporte continuo que nos da los MVP para poner en marcha este tipo de iniciativas. Sin más, ¿estás seguros? Lo primero es la salud y por favor, quédaros en casa. ¡Un saludo!